Los aviones aterrizan con sus alas de metal Los mayores van a misa a pedir por los demás Yo me escondo en mi guitarra donde no me pueden ver Me dan miedo las palabras que me puedas entender Lo quiero todo de ti, lo quiero todo de ti No te lo puedo decir pero lo quiero todo de ti Respirar por tus pulmones, todo el viento de Madrid Me preguntan qué me pasa y no sé lo que decir Lo quiero todo de ti, lo quiero todo de ti No te lo puedo decir pero lo quiero todo de ti Tu futuro, tu semilla, tu presente, tu familia El alma que se te vuela y el cuerpo que la sujeta Tu volcán, tu cielo en calma, tus silencios, tus alarmas La hija de tus flores, la madre de tus dolores Tu camino, tu calvario, tu desierto, tu milagro El oasis de tu cuarto y todo su desarraigo Tu futuro, tu semilla, tu presente, tu familia El alma que se te vuela y el cuerpo que la sujeta Tu volcán, tu cielo en calma, tus silencios, tus alarmas La hija de tus flores, la madre de tus dolores Tu camino, tu calvario, tu desierto, tu milagro El oasis de tu cuarto y todo su desarraigo Lo quiero todo de ti Lo quiero todo de ti No te lo puedo decir pero lo quiero todo de ti Let me, let me, let me, let me Let me, let me, let me Gracias por ver el video.